bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día gracias por estar acá los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora en eeuu biden distorsionó la diplomacia estadounidense para 2021 la cuota es de 15 mil que es una cifra impuesta por la administración de donald trump no olviden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano muchas gracias y vamos con esta noticia de eeuu el presidente john biden anunció el jueves que tiene la intención de aumentar el número de refugiados que pueden ser admitidos en eeuu en ocho veces el mínimo histórico establecido al final del mandato de donald trump según las promesas de campaña biden ha establecido según el plan de resentamiento se puede admitir a 125 mil refugiados en comparación con los 15 mil del año presupuestario actual el presidente dijo que nos enfrentamos a una crisis de 80 millones de personas desplazadas en todo el mundo el presidente anunció un decreto presidencial que permite al nuevo gobierno aumentar la admisión refugiados a 125 mil en el primer año fiscal completo desde el primero de octubre trump anunció la pérdida de 15 mil personas casi un mes antes de las elecciones presidenciales de noviembre trump ha hecho que ha hecho de la lucha contra la migración legal e ilegal una de las prioridades de su presidencia bajo su presidencia el demócrata barack obama recibían un promedio de 100 mil personas al año el procedimiento sólo implica refugiados seleccionados por las agencias de inteligencia y seguridad del país en los campos de refugiados de la onu en todo el mundo se dirige principalmente a las personas más vulnerables como las personas mayores las viudas y los discapacitados biden enfatizó que el plan de resentamiento también protegerá a los miembros de la comunidad lgbt dijo en un discurso en el departamento de estado garantizaremos los derechos de estas personas luchando contra las condenas y protegiendo a los refugiados y solicitantes de asilo que pertenecen a esta comunidad el presidente recordó brindamos un refugio seguro para quienes huyen de la violencia y persecución y nuestro ejemplo ha abierto la puerta a otros países a lo largo de los años según los datos proporcionados por las naciones unidas eeuu ha acogido a más de refugiados de todos los demás países del mundo juntos pero canadá lo superó en 2019 abriéndose a más de 30 mil inmigrantes filipo grande el alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados dio la bienvenida a esto dijo en un comunicado las acciones del presidente biden salvarán vidas es así de simple y agregó también no es muestra que la fuerza se basa en la compasión según datos de la onu a pesar del récord de desplazamiento forzado que se debe principalmente a la pandemia de menores de 19 años el número de refugiados en el mundo nunca ha disminuido en 20 años qué opinan de esta información nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora en eeuu olviden dejar un comentario y un me gusta gracias esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día gracias por ver el video gracias por ver el video